Los Internacionales Porque siguen los éxitos de la Casa de la Fama Hay récords a otro nivel India, India, India Y tu triste vida Es como aquellas lágrimas Volveré Ay, qué difícil es Vivir sin tu amor La carta dice Espérame Que el tiempo pasará Un año no es un siglo Y yo Volveré Ay, qué difícil es Vivir sin tu amor Simplemente a otro nivel Para ti con amor romántico Pronto estaremos juntos Te quiero tanto amor El tiempo pasa Espérame Y volveré Piensa en mí Siempre así Que el tiempo pasará La carta dice Espérame Te quiero tanto amor Un año no es un siglo Y yo Y volveré Piensa en mí Siempre así Que el tiempo pasará ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.